Cuando el mar me dice ¿De dónde irás? Me da sierra firme Y puedo cruzar Cuando el monte dice No pasará Tengo tu palabra Y eso pasará Eres la fuerza que mueve mi vida Eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios y hará Cuando dicen amén A ver Tú eres ese alguien Eres Dios que está Sabes lo que fue Sabes que vendrá El gran sol Tú eres mi Dios Y en ti puedo confiar Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Más allá de lo que pueda yo soñar Más allá de lo que pueda yo soñar Más allá de lo que pueda Más allá de lo que pueda yo soñar 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 Para que el Dios sea la gloria y la gloria Para que el Dios sea la gloria y la gloria ¿Qué es mi Dios si tú harás más allá de lo que pueda imaginar? ¿Qué es mi Dios si tú harás más allá de lo que pueda imaginar? ¿Qué es mi Dios si tú harás más allá de lo que pueda imaginar? Él es el Dios que hace todas las cosas posibles ¿Cuántos dicen amén? Él es el Dios de tu sanidad Él es el Dios de tu prosperidad Él es el Dios que te levanta Y que te fortalece cada día en medio de la adversidad ¿Cuántos dicen amén?